Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, Melo Valenciano, ¿cómo estáis, preciosos, preciosas? Sí, vuelve, venís, vuelve al canal, con Loyalty, Goyo y Rosa Jaguar, se llama el tema, ¿vale? Creo que es un featuring, no estoy seguro. Rosa Jaguar. Agua del sal corriendo y me ves, y me ves, y me ves, con esos movimientos te prendo y me ven, y me ven, y me ven. Rosa Jaguar, agua del sal corriendo y me ves, y me ves, y me ves, con esos movimientos te prendo y me ven, y me ven, y me ven. Estoy flipando. Estoy flipando, chavo. Estoy flipando ahora mismo, chavo. Estoy puto flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo, chat O sea, me he quedado en shock ahora mismo ¿Cómo ha entrado? Madre mía, qué barbaridad, loco Tiene mucho ritmo el tema Suena muy guapo Suena muy top Las cosas como son Me cundo muchísimo como he empezado esto Sé que hay más temas de Denise Por reaccionar, chat, calma Se irán reaccionando, ¿vale? O sea, calma a todo el mundo Se irán reaccionando, no se preocupen Abajo tienes mi Instagram Lavadon barra baja Si no me sigues más, me sigues Vengan, haz un besito Te lo recono encantadísimo Suscríbete al canal de YouTube Si no estás suscrito ahora mismo Porque no me apetece cogerme un vuelo De 12 horas, ir a Chile Tocar la puerta de tu casa Y tener que darle yo al botón de tu teléfono A suscribirse No me apetece Así que hazlo tú por mí Gracias, te quiero Ojo, acaba de meter flow de Denise ahí Acaba de meter un flow de Denise Top Bro, vaya sobrada de tema Vaya sobrada de tema, chat Vaya sobrada de tema O sea, estoy ahora mismo en shock O sea, literalmente es tremendo temardo O sea, tremendo temazo Sello de temazo, tía Se lo ponemos, obviously O sea, qué temazo, manín Qué temazo Ahora, como es featuring No sé quién es Loyalty Y no sé quién es Goyo ¿Vale? Spoiler No tengo ni idea Aviso Salgo a bellaquear y estoy rodeada de mis demonios Parezco normal, pero mi mente está desquiciada Muy buen tema, chat O sea, temazo que flipas Muy potente Con muchísima fuerza Mucha energía Mucha garra En plan, temazo, bro O sea, temazo lit O sea, el único flow que hay de Denise De tema clásico Que dices es Denise Voz natural Es cuando hace Rosa, jaguar Agua de sal Y me ves Y me ves Ella es Loyalty Vale, pues la chica que acaba de hacer la intervención Gran de chat Gracias La chica que acaba de hacer la intervención Es Loyalty Loyalty, hermana Tremendo Keep going Sigue así Pop, tu reaccionador más NPC That's me Muy bien, muy bien, chat Goyo se fugó ¿Quién es Goyo, chat? ¡Uuuu! 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 Yo no necesito medallas Porque yo nací siendo una campeona No creas que yo soy tu gata Soy ... Wonderful, 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 wonderful Trae el ritmo en la sangre Este combo está que arde No puedes con mi pandilla Montas el pastel es grande yo soy la que prende la fiesta por eso me viene la dura en mi zona yo no necesito medallas porque yo nací siendo una campeona no creas que yo soy tu gata, soy una pantera sobrada manín, sobrada sobrada que flow, con que flow ha entrado Goyo chaval con que flow ha entrado Goyo manín, vaya barbaridad se copia mi rima, cuidado si orina mueve el cuerpo con el pum pum yo soy negra libre y grito cruza agua, agua de sal corriendo y me ves y me ves salvaje, tu lave pegadita contra la pared culi salvaje juntas pie siempre arriba nena releve salvaje tu lave que temazo de Forbidden que temazo de Forbidden Goyo es una cantante colombiana de de no sé dónde no entiendo el nombre del sitio ojo eh tú la ves pegadita contra la pared culi salvaje juntas pie siempre arriba nena releve salvaje tú la ves pegadita contra la pared culi salvaje juntas pie siempre arriba nena releve gatita llena gatita fina gatita como 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 ¡Paje! que tú sabes, somos salvajes. Temazo. Pop acabo de bailar como tu puto tío en Nochevieja, bro. ¿Me entiendes? O sea, peor no se puede bailar. El movimiento este así de... Pop, soy tu tío, ¿sabes? Haciéndose un baile con Manolo Escobar, tío, en tu casa. ¡Qué asco, tío! ¿Qué temazo? Y yo seguimos. He intentado salir de la situación. Nada, temazo, tío. Tremendo temazo, eh. Tremendo temazo. Temazo. Tomazo. Chocktown. Chocktown, se le diría. Ah, no. Chock-keep-town. Chock-keep-town. De ahí es Goyo. Tremenda, eh. De allí es Goyo, eh. Tremenda, eh. Increíble. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veáis la vida con música que es lo más bueno que tenemos. Pero sobre todo con la de Denise. Tremendo tema, eh. Felicidades, hermanita. Les quiero. Chao.